Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me atrase Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me atrase Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuando más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me atrase Señor, aquí estoy 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 ¿Por qué me amases tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazaste cuando más lo necesitaba? ¿Por qué me amases tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazaste cuando más lo necesitaba? ¿Por qué me amases tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazaste cuando más lo necesitaba? ¿Por qué me amases tanto? Si yo no lo merezco ¿Me abrazaste cuando más lo necesitaba? ¿Cuándo todos me abandonaron? ¿Allá estabas tú? ¿Qué te llamas? ¿ XL이신 30 años? ¿Carlos? ¿IF ¿Está bien? ¿Qué te llamas? ¿Lo necesitaba?